Dime el heart El de la J, baby This is the remix Por su vida Digita Yo Ya te diste cuenta de que te estaba mirando De todas tus amigas tú eres la que está matando Desde la otra mesa te veo coqueteando ¿Dónde tienes pensando? ¿Será que andas sola? Para pegarme sin demorar Todo el que buscas acercarse tú la ignoras Yo he decidido a irme atrás de ti Pero sigo aquí ¿Será que andas sola? Para pegarme sin demorar Todo el que buscas acercarse tú la ignoras Yo he decidido a irme atrás de ti Pero sigo aquí Debo traer de ti hace meses En busca de una contestación Yo te veo en ti el coqueteo Muchas camitas más y no te trasteo No sé qué pasa que estás en el aguajeo Yo no te estuveo, voy, voy para el mío Te veo Bye, bye, me espera el combo Me siento que voy a beberla hasta el fondo Yo no me muestro mal pero hoy es diferente Te has hecho que olvide lo que diga la gente Ya me diste cuenta de que andas sola Mujer segura De nadie la complace Pase lo que pase Mami y papi tienen plata Pero ella se pasa en el casa Ahora se juntó el negrito y yo arriba Ella no le importa lo que yo tengo Ni tampoco es donde soy Tú me dices donde caigo ahí y yo voy Aprovechamos el tiempo y nos dejes pa' mañana Lo que va hoy Que si tú andas suelta, yo suelto Y nos escapamos Donde nadie sepa, el teléfono apagamos May, no hay demora Porque aquí nadie va a encontrarlo Y olvídate ya de la hora Y será que andas sola Para pegarme sin demora Todo el que busca acercarse a tú la ignoras Yo he decidido a irme tras de ti Pero sigo aquí Será que andas sola Para pegarme sin demora Todo el que busca acercarse a tú la ignoras Yo he decidido a irme tras de ti Pero sigo aquí Tomando valor con una botella A ver si me acerco a ella Pensando que voy a decirle Si tiene dueño o está disponible ¿Cómo le llego? Si el número le pido O me pego y le digo Que la tengo con ella No tiene que te aguante Pues suena interesante Si aquí no seas cómoda Vamos a otra parte Ahora salgo por la noche Pero llego en la mañana Como no me debo a nadie Hago lo que me den la gana Como y como voy tirando la casa por la ventana ¿Viste? Pensaste que eras indispensable ¿Viste? Tengo una vida envidiable ¿Viste? Aquí no busques culpable Piensas que es lo que hable Llego inevitable Si se dijera que te trato mal Son otros veinte Por eso es que tú abusas Porque he sido diferente Eres inteligente Trata de enamorarme Pero esas actitudes Lo que han hecho es alejarme Tirarme a un lugar Donde la luz es poca Donde el alcohol es dueño De los besos en la boca Donde mi piel se arropa De nenas que me quieren Para hacerle la cama Es que me gustar Es que me gustas a mí No puedo negar Que tú me gustas a mí Ya te diste cuenta Que yo te estaba mirando De todas tus amigas Tú eres la que estás matando Desde la otra mesa Te veo coqueteando Tú me tienes pensando Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido Estar detrás de ti Pero sigo aquí Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido Estar detrás de ti Pero sigo aquí Ozuna El negrito El de la J-Boy J-J-J-J-Boy D-Y Young Boss Entertainment Dime los mames J-X Matando Daime el high Daime el high Ozuna Dime los B Si que te atentan De Yankee Joe La plan B Otro flow Otro boom This is the remix Do the nego Dime los que comandan en el negocio 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 Dime los que comandan en el negocio